En Cunglillas ordeño una cabita y un sueño, hace la leche al caer en el jugo, en el tisú celeste va a amanecer. En el jugo, se entra la espuma, que es a la una finísima. Me da mi otra cabra y bala en Cunglillas ordeño, una cabita y un sueño. Por el 5 de enero, cada enero ponía a mi calzado cabrero a la ventana fría. Nunca tuve zapatos, limpiaje ni palata, siempre tuve gato, siempre tuve penas y cabras. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero, una juguetería. El ciclo del dale, dale a las pandorinas, dale bares, dale a la piedra, agua, hasta poner la mancha, agua, dale al morino, aire, hasta el inarabable. Dale, aire, cabrero, hasta que se sirve tierno, dale, monte, hasta dejarlo inmóvil, cabrero, monte, lucero, hasta que parezca el cielo. Dale, Dios, a mi alma, hasta perfeccionarla, dale, que dale, dale, bolino, piedra, aire, cabrero, monte, astro. Dale, que dale, lagos. Dale, que dale, dale, Dios. Hay hasta la perfección. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. El pueblo me lleva, vientos del pueblo me arrastran y me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Es mi chave con pobreza, no fue sino para hacerme mi señor de las tres luchas. Ego de la mala suerte y cantar y remedir aquí, escuchar muy leve, cuanto menos, cuanto gris, cuanto lleno se me quiera. Y de hecho el niño abriendo como una grandiosa espina. Y su vivir de mi tiento revuelve mi alma de él. Andalucos de Jaén, ha sido un héroe altivo. Decime en el alma, quien levantó los olivos, no los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra, el trabajo y el suelo. Unida al agua, unida a los planetas, unido a los tres bienes, la hermosura de los troncos retorce. Para la libertad, sangre, lucho y pervivo. Para la libertad, mi ojo y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cielos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, tapas tú y mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las oficinas. Cerca del agua te quiero llevar, porque tú has subido trascienda del mar. Cerca del agua te quiero tener, porque realmente se olvida el cielo. Cerca del agua te quiero sentir, porque la espuma de cerca del agua te quiero sentir. Ven a bajar, se brindar con el cielo. Cerca del agua perdida y el mar, que no se pueda perder mi corazón. De mi pasión, amor, amor, he llorado, hay de mi corazón. Al fondo del ganado, de mi pasión, el fruto se ha desembriado, hay de mi corazón. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos, de tierna concedida. Ya me parece que eres un restaurante delicado. Tengo que te rompas al más bien de tu cuerpo, y a reforzar tus penas con mi piel desolada. Fuera como el cerezo. Tus cartas son un niño que me trastorna, y son el único caliente para mi corazón. Mis ojos y tus ojos no son rojos, que son los hormigueros solitarios, y son mis manos y las tuyas, y pareces la tuya, y despidas abajo. No puedo olvidar que no tengo alas, que no tengo más veredas, ni nada copierita de sal. Tus ojos se me van de mis ojos, y vuelven, después de recorren, paramos de ausencia. Fue una alegría para siempre sola, para siempre dorada, desesperante, pero es una tristeza para siempre, porque haber nacido, fue en tu brazo. Me descansa sentir que te arrullan las aguas, me consuelas sentir que te pasa la tierra. Una mujer morena resuelta en luna, derrama hilo a hilo, sobre la cuna, ríete niño, que te traga en la luna, porque es preciso. La onda de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos, la luz del mundo, ríete tanto, que el río se suena, al oíte, mata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone a morir, soledad es neguita, cárcel barranca, boca que huela, corazón que tus labios me limpa. Es tu risa la espada más victoriosa, me sedol de las cuadras y las alojas, y darte el sol por venir de mis huesos y de mi amor. Desperte de este ser unido, nunca despierte, triste llego en la boca, ríete siempre, siempre en la cura, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes, sonríes con cinco azahis, con cinco dimutas, felicidades con cinco, diez, con cinco jazones, amores, tén, 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 tén. La guerra, mar de la guerra, mi casa sola y sin nadie, mi almohada sin aliento, la guerra, mar de la guerra, mi almohada sin aliento, la guerra, mar de la guerra.